Son bonitas las flowers, un gran saludo también para toda la comuna de la flower que escucha Carolina, este es el himno de la flower Saludos para toda la gente que le gusta la flower, son bonitas las flowers Hay chicas que no les gustan las flowers Siempre se ha dicho que a las mujeres, a todas las mujeres, les gustan las flores, no necesariamente, hay algunas que prefieren el copete ¿Para qué estamos con cosas? O el chocolate, o el dulce, o algún bajón, sudocomple Podríamos hacer esa encuesta el día de hoy, con la tecnología de punta y vamos a exigirle algo al whatsapp Que la gente pueda responder al whatsapp Una pregunta, chicas que están escuchando Carolina A ver, chicas Vamos a poner dos alternativas ¿O tres? Ya, tres alternativas A usted, ¿qué le gusta que le regalen más? La flower, onda... la Miley Cyrus, las flowers Un completo O una chela O un chocolate Ya, tenemos cuatro entonces Unas flores Un completo Una chela O un chocolate ¿Qué prefieren las chicas que están escuchando Carolina? Manda tu respuesta 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 Las chicas responden ¿Qué es lo que quieres? Hola Peladito, un completito Pues se disfruta más Un completo Un voto para el completo Un voto para el completo Las chicas Amor eterno a la chela ¿A la chela? A la chela Un voto para la chela Se están quedando atrás Las flowers Las chicas Hola Peladombroso Bueno, en mi caso Hagan la transferencia nomás Yo veo lo que me compro Excelente Qué buena respuesta Chicas ¿Qué prefieren que le regale el varón? ¿Qué prefieren? Unas flowers Peladito, de todas maneras la chela La chela La chela Harta mujer borracha que nos escucha, bolsita Harta curadita A ver, ¿qué opinan las chicas? Chela Flores Chocolate Un cogollo Un cogollo Drogadita 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 Pegadora Drogadita Hola Peladito Un completo Un completo Ojalá aquí aquí lea Algo piola Golosa Eso es lo que te digo Golosa Chicas ¿Qué prefieren? Si un hombre Les quiere Manifestar su amor Su cariño Quiere conquistarlas Flores Una chela Porque tradicionalmente se dice que las mujeres prefieren las flores No sé si están así ¿Qué opinan las chicas? What's up Carolina Hola Peladito Yo de todas maneras las flores Y si son orquídeas Mejores Un besito Primer voto para las flores Puntualmente las orquídeas que son súper lindas Las chicas siguen votando en el Whatsapp Carolina A ver, vamos con la siguiente What's up, what's up, what's up, what's up Peladito Perdón, no le entendí amiga Peladito Con una chelita Todo el rato Una chelita Están cambiadas las mujeres Antes las mujeres preferían Un ramo de flores Un ramo de rosas Y ahora mucha borracha también que no se escucha Así que están con cosas A ver, ¿qué opinan las chicas? Peladito Nada de lo anterior Su cuerpo Su cuerpo Vamos con más votaciones Yo Peladito Prefiero las flores Y los chocolates Las dos cosas Un beso Mira Sí, pero hay que elegir una nomás Por cada dos Los tiempos no están para regalar tantas cosas O es una o es la otra Seguimos con más votaciones en el Whatsapp Hola Peladito Lindo Yo obvio Rosas Rojas Apasionadas Pero mi marido no se ascurra traerlas todavía Rosas Rojas Rosas Rojas Otro voto Para las flores Hola Pelado Con unas bandejas de huevo Quedo feliz ¿Una cerveza? ¿Una bandeja de huevo? Esa ola bandeja de huevo Nada que ver Peladito Una promo de pisco Envuelta en el papel celofán De las flores Impresionante Ahí tenía una respuesta más 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 Completa ¿Qué opinan las chicas? Hola Peladito Sería un completito Con una chela Es una o la otra No se pongan tampoco Angurrientas Por favor Pelado Todas las anteriores Y un viajecito Con una motita Ya Pero están hablando De otro presupuesto Amiga Estamos hablando De un simple Completo Una simple chela Unas flores Esta quiere viaje Al toque Es lo que tienen A ver Obvio que una flor afrodisiaca Unas flores afrodisiacas Una flor afrodisiaca Las chicas se están votando En el Whatsapp Carolina Prefiero unas chorrillanas Con harta coca Vamos con más La gente está votando Las chicas Las chicas dicen ¿Qué les gusta más? Un regalo Que las sorprenda Flores Chocolate Chela Otocomple Esperadito Ya que cambiaron Las mujeres Pregúntemosle ¿Qué les regalaría A un hombre? No No es la No es la La actividad Que estamos haciendo La actividad Que estamos haciendo Es solo para mujeres Solo para chicas Las chicas responden No una chela Un pack al tiro Si es de 12 mejor Un pack de chelas ¿Un pack de chelas? ¿Qué opinan las chicas? Chicas 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 ¿Qué opinan en el Whatsapp? Peladito ¿Te das cuenta? Actividad solo para mujeres Solo para damas Evitemos ya Estamos abriendo Espacio para las mujeres No sean así Hombres Cálmense A ver Una chelita Pelado Una chelita Con eso se gana el chelo conmigo Espectacular Una chela De gustos simples De gustos sencillos La chica La chela La chela Todo el rato La chela Va ganando la chela A las chicas Les gusta la chela A las chicas Les gusta la chela O una entrada Para ir a verte Pelado Los juguetes Los juguetitos sexuales Súper buena pregunta La que hizo el otro Arti Los juguetes Son cabrones Los hombres ¿Para qué? Si es actividad para las damas ¿Para qué? ¿Para qué? Hola Peladito ¿Cómo estás? Yo como la amiga Chelitas Todo el rato ¿Regalar flores? ¿Regalar algo muerto? ¿Y si hay regalar algo? Mejor que sea un arbolito O una planta Qué buena respuesta Otro voto Para las chelas Dice que no pasa nada Con las flores ¿Qué dicen las chicas? En el Whatsapp Carolina Hola Peladito ¿Cómo estás ahí? Muy bien Yo como la amiga Chelitas Todo el rato ¿Regalar flores? ¿Regalar algo muerto? ¿Y si hay regalar algo? Mejor que sea un arbolito O una planta Así es Ya dijo ya Se puso repetitiva así Chelitas Las chicas Están optando Por las chelitas Las chelitas Muy bien Vamos con el último Las chicas Completo XXL Dicen por acá Las chicas Las chicas Están llamando Pura borracha Bueno, sí Para qué te vamos a decir Que no, sí, sí Pero bueno Las chicas Votaron En la encuesta Expo